Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar una vez más sobre el tema de las frases hechas y su origen en la historia. ¿Quién no ha escuchado alguna vez algo así como a este se le ve el plumero o se les ha visto el plumero en estas declaraciones? Estos son sólo un par de ejemplos de expresiones coloquiales cuyo uso es común cuando queremos decir que hemos visto las intenciones de alguien, pudiendo dichas intenciones ser buenas o malas. El origen de esta expresión se remonta a la época de las cortes de Cádiz en 1812, en las que se reguló y reconoció a las milicias nacionales, una fuerza compuesta por voluntarios dispuestos a defender las ideas progresistas. Por otra parte, resulta obvio que el bando absolutista no era partidario de la constitución de dicha fuerza. La milicia nacional se dividía en los cuerpos de infantería, caballería y artillería, teniendo cada uno de ellos su propio uniforme, cuyo gorro militar estaba coronado con un curioso y llamativo penacho de plumas. Este penacho de plumas destacaba en la lejanía, pudiéndose distinguir y saber a qué bando y cuerpo pertenecían sus portadores. Fue a partir de este momento cuando empezó a utilizarse esta expresión en tertulias o debates políticos entre conservadores y progresistas. En un momento de la discusión se les decía estos últimos, a mí no me engañas que te he visto el plumero, en una clara referencia al penacho de plumas de los militares liberales. La segunda frase hecha de la que os hablaré hoy será, esto es mano de santo. Solemos decir que una cosa es mano de santo cuando queremos referirnos a que algo tiene un efecto casi milagroso a la hora de curar una dolencia o arreglar un problema. Su origen lo encontramos en una antiquísima superstición. Se tenía el convencimiento de que una reliquia formada por una parte del cuerpo de una persona que había sido santificada, tenía poderes curativos y aportaba buena suerte y protección sólo por el hecho de tocarla o tenerla cerca. Aunque hoy en día esto nos parezca una barbaridad, son numerosos los casos de cuerpos de santos y santas que han sido desmembrados y repartidos en diferentes piezas, por diferentes iglesias, conventos o particulares, que pagaban auténticas fortunas por el hecho de poseer uno de estos miembros. Como imaginaréis, las manos eran las más veneradas y de las que se creía que aportaban una mayor protección, curación y suerte. De ahí que con el paso del tiempo se comenzasen a utilizar expresiones como es mano de santo para referirse al poder curativo y milagroso de algún remedio, medicamento o cualquier otra cosa. Un ejemplo de estas supersticiones lo encontramos en el dictador Francisco Franco, el cual tuvo a su lado una mano de Santa Teresa durante todos sus años en el poder. Con este ejemplo terminamos el vídeo. Espero que os haya resultado entretenido. Un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.